Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Grita y quito Un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Grita y quito Un amor Pronto hasta encontrar Me pregunté Cómo podría Saber Lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busca Si fue muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Le pregunté Le pregunté Cómo podría Saber Lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busca Si fue muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor